Hola, hola amigos de Ciencia Cultural, ¿cómo están? Esperemos que estén bien. En esta ocasión en sus sectores de las danzas estaremos viendo esta danza que es la de los tipos que a todo mundo gusta, estaremos viendo algunos datos que poca gente conoce y también estaremos viendo cada característica de la vestimenta de esta danza, así que no se las pueden perder, acompáñenos. En el tiempo antiguo las luchas se daban en el estado de embriaguez y demostración de machismo que llevaba a los desbordes del salvajismo y el canibalismo. Cuando caía un herido de la comunidad contraria los recogían llevándoselo a su sector donde los castraban inmediatamente y si era mujer les cortaban los senos, sacándole las entrañas, masticando el hígado o el corazón en señal de triunfo. Actualmente estos encuentros o batallas empiezan a puñetar. Los participantes llevan nyukus, manoplas de cuero y anillos en los dedos que revientan las carnes del contrincante. Se pelea cuerpo a cuerpo y mientras más enardecente crece el furor y la cólera. Los que quedan en el campo junto con los muertos son los triunfadores. Es el aiyu que se ha ganado el correspondiente de un aiyu. Demando a hegemonía y o y sobre todo el otro. El triunfo es festejado ruidosamente y a veces dura hasta meses. Hasta ahora no se han podido descubrir qué hacen los comunarios con los cadáveres. Se presume que los encierran durante la noche para burlar el castigo del aiyu porque al día siguiente el campo está limpio de huellas de haber sido escenario de tan cruel combate. En cuanto a la vestimenta, la ropa de los hombres es confeccionada por las mujeres y la de las mujeres por los hombres. En la vestimenta de la mujer consta de un ascu que es el vestido de valleta con mangas y abertura en la parte posterior del cuero. La ligla o aguayo que sirve para envolver en transportar bultos o cargar a la uva. Tuimas, adornos utilizados que aseguran las dos trenzas cada una. La aimilla es un vestido largo cuyo ruedo va adornado con bordados atractivos, cuanta de color oscuro que bordados con vivos colores. El sombrero es fabricado de lana de oveja. Las solteras la adordan con plumas blancas y rosadas. La vestimenta de los hombres consta de la montera que es un casco similar en su forma que usaban los conquistadores. Está fabricado con cuero crudo de res. En la parte superior está adornado con plumas de su chullu, pieza tejida a palillo por el varón. Su uso exclusivamente masculino. La chuspa, pieza tejida de las mujeres para el marido, hermano, hijo u para el uso personal. La tipa chupa o guayla guayla. Es una pieza que son tejidas por los hombres de uso exclusivo masculino. Esta chalina bufana no se usa como abril. Chupi, faja, se usa para ajustar los pantalones o los calzones de los hombres y las faldas o polleras de las mujeres. La calzona, pantalón de confeccionado de valleta de la tierra, tejido por ellos. El manufla hecha de cuero de res. Las abarcas u hojotas, especies de sandalias que antes las fabricaban de cuero curtido de vaca. Bueno amigos de Ciencia y Cultural es momento de despedirnos, pero antes de votar las gracias a la página web www.witus.es.cl es donde podemos recabar toda la información para hacerla llegar hasta ustedes. Comigo será hasta otra oportunidad.